Estamos de regreso con ustedes amigos televidentes, les recordamos que estamos en las redes sociales, usted puede buscarnos en Facebook, puede informarse de lo que ocurre a través de nuestra página Telecentro Huigalpa, ahí está toda la información, farándula, espectáculo, en fin, ahí tenemos de todo, deportes y las noticias por supuesto, claro que sí, en nuestra página de Facebook Telecentro Huigalpa, para nosotros es muy importante que usted interactúe con nosotros, déjenos ahí sus recomendaciones, déjenos ahí sus comentarios, en nuestra página de Facebook Telecentro Huigalpa y en estos precisos momentos estamos en vivo y directo a través de nuestra página web www.telecentrochontales.com, dígale a su familiar que nos puede sintonizar en vivo y directo en Telecentro Noticias y bueno, les recuerdo de que este próximo viernes será la jornada del examen computarizado de resonancia magnética cuántica y se estará realizando acá en Telecentro Canal 17, ¿dónde está Telecentro Canal 17? De el Mercado Viejo, tres cuadras y medias al norte, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, así es, esta es la oportunidad que usted debe de darse y conocer qué enfermedad está padeciendo, aquí el resultado es de inmediato, es computerizado y garantía 100%, la resonancia magnética cuántica se estará realizando acá en las instalaciones de Telecentro Canal 17 y esto estará a cargo de laboratorios Synergy O2 que llegan a Huigalpa nuevamente a petición del público, como se dice popularmente, para que usted pueda hacer ese examen tan requerido en estos tiempos modernos, un examen computarizado 100% con resultados de inmediato y garantizado. Acá en las instalaciones de Telecentro Canal 17 se estará realizando la jornada del examen de resonancia magnética cuántica el próximo viernes de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Les recuerdo que nuestras instalaciones están de el Mercado Central o del Mercado Viejo, tres cuadras y medias al norte, en Telecentro Canal 17. Bueno, vamos a continuar con más informaciones y esta es una noticia verdaderamente trágica, una noticia muy lamentable y buscando la vida, buscando la vida encontró la muerte un obrero de la construcción de nuestro municipio, del barrio Tamanes, precisamente, él pereció al Cerro Arrollado por un vehículo en el vecino país de Costa Rica el pasado viernes santo. Hoy, con actuales, se dedicaba a este ciudadano que hace más de 10 años partió hacia Costa Rica en busca de una vida mejor para él y sus familiares. Veamos este reporte de María Auxiliadora Aragón. Era el ayudante de él, que se dedicaba a ser operario, maestro de obra de Costa Rica, llorente de Tibaza. ¿Usted estaba con él cuando fué en la ciudad? Los hechos sucedieron el 3 de abril, el viernes santo, al ser las 6 y 30 de la tarde en un accidente de tránsito. Nos levantaron en la autopista 32, Ricardo, de San José, Costa Rica. Sí, los cajimos desde el domingo. Estamos haciendo las vueltas desde el sábado. Nos ayudaron las autoridades de Costa Rica, como de Nicaragua, nos ayudaron bastante y fue del gap y hubo el traslado de él. ¿Y la captura del hombre que lo arrojó? Él se encuentra ahorita privado de libertad debido al proceso. Todo lleva su debido proceso, pero sí, la causa está abierta y está pendiente en los tribunales de Huaycochea, en el segundo círculo judicial de San José. ¿Y se quedó? ¿Cómo se dio el hecho? ¿Está presa en esta exigencia? Es que no sabemos todavía cuántos fueron los involucrados, pero sí, el primero que lo levantó ya se encuentra detenido. ¿Qué, era una camioneta? ¿Taxista que lo arrolló? No, no fue ningún taxista, fue carro particular. Sinceramente se espera justicia si el chofer tuvo la culpabilidad. Hay un Dios que todo lo ve y esperamos que todo él lo resuelva, se lo ponemos a manos de él. Y lamentablemente es muy doloroso los hechos, pero ahí vamos, gracias a Dios. ¿Solo uno fue él? ¿Solo uno? ¿Solo él? ¿Solo un carro particular? ¿Y de qué trabajabas? Trabajábamos remodelando casa, éramos operarios. ¿Cuántos años tenía de estar acá? 87 años. Él tenía de estar en Costa Rica 12 años de trabajar. ¿12 años? ¿Era un buen hijo? ¿Cómo era él? Sí, o sea, él era la cabecilla de la casa. Él siempre fue, o sea, todas las personas dicen que cuando se mueren son buenas, pero sí, él era una buena persona. Ya sea de que anduviera tomado o no anduviera tomado, él siempre fue bueno, buena gente. ¿Venía hijos allá en Costa Rica? No, no tiene ningún solo hijo, él solo hermanos y familiares. ¿Mandaba las remesas siempre a su madre? Sí, a su madre, mandaba remesas a su madre, siempre su madre y su padre estaban pendientes de la familia, él. ¿Él cómo se llamaba? Ronald Gaitán Martínez. ¿Cuántos años tenía? 37 años, le decían Chirizo. Chirizo. ¿En cuánto? En diciembre. ¿En diciembre? ¿Qué hubo con ustedes la Navidad? No, él vino solo a Nicolás. En diciembre, ¿usted viajaba también? Sí, 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 sí. ¿Cuántos años estuvo por ahí? ¿Dicen que son para niños? Sí, en el... como más de 20 años. ¿Ese es su otro hijo que estaba como a los 11 años? Siempre se fue a trabajar. Sí, mandaba. Y él les ayudaba con la... a la manutención, era responsable. Cinco... cinco estaban allá y los otros son varones. Sí, cuatro mujeres y cuatro varones. ¿Y cuántos estaban allá? ¿Los cuatro varones? Estaban más dos mujeres y tres varones. ¿Cuántos? Tres, Chirizo, tres varones. ¿Lizón? Tres varones y dos varones. Cinco. 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 ¿Qué hacer? No, 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 no. No, 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 no.